Buenos días para todos ustedes, yo soy Alexander Gomes, como de costumbre llevamos a ustedes un reportaje de lo que son los diferentes cruceros que vienen a Puerto Plata, República Dominicana, al puerto Taino Bay, Taino Bay, como saben ustedes es una compañía mexicana que ha diseñado, ha construido un puerto de crucero gigantesco, importante en lo que es la bahía de Puerto Plata y de manera específica, en este caso en el puerto de Puerto Plata donde realmente en un momento operaban en gran dimensión lo que son o fueron y son lo que son las embarcaciones de carga, pero se ha diseñado un espacio importante para recibir en el puerto lo que son los cruceros de Taino Bay. Quien os habla, Alexander Gomes, para nosotros es de sumo placer llevarles a ustedes estas incidencias de lo que está aconteciendo en Puerto Plata, el desarrollo con relación al turismo para que ustedes estén debidamente orientados precisamente, señores. En la mañana de hoy queremos llevarles a ustedes lo que es la impresionante embarcación que nos visita de cruceros, en este caso en el puerto de Taino Bay, el nombre de Norwegian Getaway. Miren qué imponente embarcación nos visita en la mañana de hoy. Hablamos de que esta embarcación tiene la capacidad de cerca de 4.000 personas. Más de 4.000 personas realmente es la información que nosotros nos han suministrado. Más de 4.000 personas. En la mañana de hoy estos cruceristas se estarán desplazando a diferentes excursiones y a diferentes acciones obviamente relacionadas a lo que es la recreación para poder disfrutar lo que es prácticamente estas vacaciones de crucero. Y naturalmente han diseñado o han decidido, es la palabra correcta, venir a Puerto Plata para tener momentos muy especiales. Nosotros las recibimos con mucha animosidad, con mucha alegría, sin duda alguna, porque realmente Puerto Plata está retomando lo que es la fortaleza. Se está realmente restaurando con relación a lo que es la visita de los cruceros que en un momento determinado habíamos presentado debilidad, pero gracias a Dios que vamos retomando el sitial que siempre realmente hemos soñado. Sin duda alguna, Puerto Plata, la ciudad crucerista, Puerto Plata, la ciudad de ensueño. Por lo tanto, es nuestra intención siempre mantenerle informado a ustedes y, cómo no, a las diferentes personas invitarme para que puedan venir a Puerto Plata realmente y tener momentos de ensueños. Tenemos hoteles de una gran calidad, tenemos servicios, excursiones. Puerto Plata realmente lo tiene todo, por eso insistimos. Venga a Puerto Plata, sin duda alguna, la va a pasar de manera excelente. Recuerden esto, ustedes son lo más importante para nosotros. En cámara, Kelvin Medina. Con todos ustedes, Alexander Gantz. Muchísimas gracias. Gracias a todos los dominicanos y a todos los que tenemos personas de Puerto Plata, que tienen un mensaje maravilloso para este año nuevo, para todos ustedes. Su nombre, por favor, y su nombre para los que les personas. Hola a todos, mi nombre es Piotr, esta es mi esposa Eva, esta es Stashek y esta es Kama, esta es mi amigo. Hola a todos, mi nombre es Piotr, esta es mi esposa, esta es mi esposa. De ahí laacja es el mundo. Por favor, la ley de las personas licencias de los turistas para venirem a la República Dominicana. Yo pido a todos, por favor, de venir aquí, porque esto es un parázar. Buen tire joven. Dios te bendiga. Gracias. Hoy deseo el mejor del año nuevo. Gracias. Look sobren Diez a las personas de Polón y de diferentes partes del mundo, teniendo sus impresiones e invitando realmente a las personas de diferentes partes del mundo para venir a la República Dominicana. Interesantísimo reportaje para todos ustedes. Alexander Gomes.